Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar agradecerles a todos que estén conectados, que estén trabajando en este sistema que producto de la dificultad que plantea la pandemia de alguna manera encontramos como forma de seguir articulando el trabajo de comisiones y del Congreso. Por eso, quiero felicitar a cada uno de los miembros de la Comisión y agradecerle al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, al licenciado Daniel Arroyo, su buena voluntad para que así como en el día de ayer el Ministro Nicolás Trota se diera un informe respecto de la situación educativa con definiciones que me parece que fueron importantes, no solamente para los diputados sino también para la opinión pública, que Daniel les pueda contar el esfuerzo en materia presupuestaria y en materia de trabajo y desarrollo de actividad que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación está haciendo para refuerzo alimentario, para sostenimiento y ayuda... Nico, Carmen, perdón que te jorobes, pero la central no me contesta. Me conecté, todo bien. Y agradecerles a todos y cada uno de ustedes, salvo a quien ahí no se está pudiendo conectar, agradecerle a todos y cada uno de ustedes la enorme responsabilidad con la que están actuando en estos días. Quiero transmitirles nuevamente a todos los diputados, en nombre del Presidente de la Nación, el agradecimiento porque vemos que la gran mayoría de las fuerzas políticas sin discusión de bandería están acompañando en este momento muy particular la tarea y el trabajo que el Gobierno viene haciendo, entendiendo que no solamente la concientización alrededor del aislamiento era importante para el conjunto de la sociedad argentina, sino que el trabajo de todos unidos sin grieta para tratar de resolver los problemas que enfrenta hoy, pero que tiene por delante para enfrentar la Argentina y el mundo, sin duda requieren de generosidad y de trabajo conjunto. Quiero darle, obviamente, la palabra al Presidente de la Comisión, a Pablo Yedli. No sin antes, Daniel, agradecerte y reconocerte porque me consta, porque hablo con intendentes, con gobernadores, con organizaciones sociales, con sectores de la Iglesia, con sectores de la Iglesia evangélica, el esfuerzo que estás poniendo, el enorme trabajo que vos y el equipo de desarrollo social están haciendo. Y no me queda más que agradecerte porque sé que cada minuto tuyo, en ese esfuerzo y cada minuto de tu equipo en ese esfuerzo, representa la posibilidad de que argentinos que la están pasando mal tengan una mano extendida del Estado. Así que un millón de gracias, Daniel, porque este tiempo que dedicás al Congreso es tiempo que tu equipo lo está usando para tenderle la mano a muchos argentinos que lo necesitan. Pablo, tenés la apertura de la Comisión y el trabajo por delante. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Espero que nos estemos escuchando bien, así a distancia, acá en Tucumán. Primero, aprovechar que te tenemos, Sergio, para agradecerte a vos también, porque definitivamente en esta época dura que estamos viviendo, poder sostener el trabajo a distancia del Congreso es fundamental para que todas las voces de todos los argentinos, de esta ancha y amplia Argentina que tenemos, se exprese y también la muy buena voluntad del gobierno de nuestro presidente Alberto Fernández y de sus ministros, que hoy otra vez demuestran, no solamente con la presencia ahora del licenciado Arroyo, sino en unas horas también con el ministro Ginés, la voluntad de diálogo y de estar todos juntos. Quiero, antes de empezar a dar la palabra al ministro, aprovechar para agradecerles a todos y cada uno por la designación como presidente, que no pude hacerlo porque estaba en ese momento en cuarentena en casa y la confianza puesta en mi persona para este cargo, que intentaremos honrar. La verdad es que vivimos una época muy difícil en la Argentina y creo que lo más importante es que la política esté a la altura de este momento y me parece que esto es un ejemplo de eso, el hecho de que todos los bloques podamos juntarnos, escuchar a los ministros, darles nuestras ideas, nuestras inquietudes, poder transmitirlas, pero trabajando para una Argentina que esté mejor. Me parece que ese es el gran desafío y por eso desde ya, Daniel, ministro Arroyo, agradecerte tu presencia y la idea sería un poquito en acuerdo de bloques que hemos quedado entre todos, la siguiente dinámica, ¿no? Va a exponer ahora Daniel, después cada uno de ustedes en el orden que yo ya mandé por el grupo de WhatsApp tiene tres minutos para hacer alguna pregunta, los nueve expositores que tenemos, después Daniel va a poder cerrar y yo haré dos palabras de cierre al finalizar. Así que acuérdense que después hacemos un cuarto intermedio y a partir de las 18 tenemos la reunión con el ministro Gines. Así que si están de acuerdo, Daniel, darte la bienvenida, agradecerte tu presencia y tenés la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, espero que se escuche bien. Primero agradecerle al presidente de la Cámara, Sergio Massa, la posibilidad de poder intercambiar con los diputados y las diputadas de la Comisión, contar las políticas que estamos encarando, plantear cómo estamos desarrollando la tarea en este contexto de crisis y de pandemia en la Argentina. Agradecerle al presidente de la Comisión, Pablo Yedlin, a Paola Bezbecián, a todos los diputados que conforman la Comisión, de verdad para mí es un honor poder plantear algunas de las políticas, contar qué líneas estamos llevando adelante, qué dificultades tenemos, cómo lo estamos llevando y en función de eso poder intercambiar con todos. De verdad, un gran agradecimiento como ex diputado. Además me siento muy orgulloso de poder estar hoy conversando con todos ustedes, intercambiando ideas sobre la política social en este contexto de pandemia, de coronavirus. Les propongo dividir la exposición en tres partes breves. Primero es contar lo que estamos haciendo previo al coronavirus, es decir, qué política estaba encarando el Ministerio y cómo eso fue modificado a partir del coronavirus. Segundo, lo que hemos llevado adelante en las últimas semanas, hemos hecho un cambio profundo en las políticas públicas, en función de la emergencia, en función de las mayores demandas sociales. Y tercero, contar los desafíos, lo que vemos para adelante, lo que vemos a partir de los próximos meses en términos de pobreza y de situación social en Argentina. Arranco con lo primero, en esencia, qué estábamos Encarando desde el 10 de diciembre, básicamente planteamos tres ejes centrales de política pública siempre en adelante. El primero fue el plan Argentina contra el hambre. Ahí claramente llevamos adelante lo que se llama la tarjeta alimentaria, una tarjeta para compra de alimentos que nos permite extraer dinero al cajero, y sí comprar alimentos, los alimentos que quieren, como quieren las familias, para madres que tienen chicos menores de 6 años, para mujeres a partir del tercer mes de embarazo, para personas con discapacidad que tienen asignación. Cruzamos la base de datos del ANSES, partimos de la base de que eso establecería una base de alimentación en Argentina, una tarjeta de 4.000 pesos para la madre que tiene un chico menor de 6 años, de 6.000 para los que tienen dos o más chicos. Comenzamos en la ciudad, en Concordia, la ciudad que tiene los índices de pobreza más altos, de acuerdo al INDEC, y terminábamos en la ciudad de Buenos Aires haciendo un ciclo que cubría todo el país. Eso en total son 1.500.000 tarjetas. La realidad es que llegamos a entregar 1.100.000, hay efectivamente 1.100.000 familias, digo madres porque el 99,2% son madres que han recibido, que tienen la tarjeta en la mano, 400.000 que no llegamos, y en función de eso, después les voy a contar la estrategia que planteamos en el marco de la crisis, pero quiero contar que la primer política tenía que ver con eso, poner un piso a la caída social, generar un mecanismo en donde todos coman y coman bien, partiendo de la base de que claramente no puede haber hambre en un país que produce alimentos, en un país que claramente genera alimentos por una cantidad muy sustantiva de millones de personas en el mundo. Esa era la primer política que veníamos encarando. La segunda es un cambio en los planes sociales. La Argentina, en términos generales, tiene 600.000 personas, hoy 580.000, pero para dar un número de redondo, 600.000 personas que están bajo lo que todo el mundo suele llamar planes sociales. personas que reciben un ingreso de la mitad del salario mínimo, de 8.500 pesos, con contraprestación que en los últimos años fue girando hacia la capacitación. Esas personas son, hasta acá tenían dos planes distintos, uno, Hacemos Futuro, que es la reconversión de otros planes sociales que hubo en la Argentina, Argentina trabaja, ellas hacen distintos programas, que terminaron conformándose en una parte de esos programas, que son Hacemos Futuro, y otra parte es el salario social complementario. La ley de emergencia económica se dictó en el 2016, que dictó el Congreso por unanimidad en el 2016, y conformó la incorporación de, habíamos llegado casi a 350.000 personas, en un programa de salario social complementario muy asociado a la economía popular. Esos dos planes, hace poco tiempo, a comienzos de marzo, nosotros los fusionamos, transformamos en un único plan que se llama Potenciar Trabajo. Ese plan, que tiene una base de datos única ahora, o sea, este mes, ahora, por primera vez las personas van a cobrar bajo una base de datos única y un nuevo programa que se llama Potenciar Trabajo, partió de la idea de que además de la capacitación laboral, teníamos que reconstruir el esquema de contraprestación sobre la base de que la persona está en el plan social y que quien lo contrata del sector público o del sector privado, a través de cooperativas o a través de contrataciones directas de personas que están bajo planes sociales, tiene que, al menos, completarle el salario mínimo. Hicimos un cambio en los últimos tiempos, todo esto previo al coronavirus, de modo que tenemos un solo programa llamado Potenciar Trabajo, las personas se mantienen en el plan social, si algún área del Estado, nacional, provincial o municipal, contrata a la cooperativa, a personas para hacer trabajo, tiene que, al menos, completarle el ingreso hasta llegar al salario mínimo. Lo mismo con el sector privado. La persona en ningún momento sale del plan pasado los seis meses, si se cumple ese esquema de contratación, tenía la posibilidad de seis meses más pasado ese ciclo o quedaba efectivamente efectivizado y ahí sí salía del plan la persona o terminaba ese proceso y seguía siempre en el plan social. Es decir, el debate sobre si las personas entran y salen de los planes, se terminaban con ese esquema, todo el tiempo cobraba la mitad del salario mínimo y le completaba, al menos, el salario mínimo de ahí para arriba, quien contrataba y en el medio armamos una red de tutores y una unidad ejecutora, una unidad de, no solo capacitación y seguimiento, sino de financiamiento para máquinas y herramientas y materiales para el trabajo. Esa unidad ejecutora después la transformamos en algo distinto hoy, en el medio de la pandemia, pero habíamos conformado ya y estábamos yendo adelante para ese lado. La tercera política que estábamos llevando adelante y lo hago breve, solo para explicar qué era el ministerio previo a la emergencia sanitaria, la tercera política era todo el fondo de microcrédito. La Argentina y el Ministerio de Desarrollo Social tienen una historia larga de créditos no bancarios, de fondos de microcréditos. Existe en el ministerio la CONAMI, la Comisión Nacional de Microcréditos. Armamos un fondo que lo empezábamos a poner en marcha, habíamos comenzado en algunas provincias ya, habíamos comenzado en Catamarca, en Tucumán, un fondo de crédito no bancario para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital con el objetivo de dar crédito a tasas bajas 3% anual para máquinas y herramientas para todo el que no podía acceder a un banco y podía acceder a máquinas y herramientas de esta manera con dos objetivos, claro, capitalizar a los sectores más pobres, generar condiciones para tener máquinas y herramientas para trabajar por un lado y por otro lado desendeudar a la familia partiendo de la base de que una parte muy significativa de la población está sobreendeudada tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de la esquina. Y previo a la pandemia, previo a los cambios que hemos hecho en estas últimas semanas, esas eran las tres ejes centrales de la política del Ministerio de Desarrollo Social, a eso hay que agregarle muchas de las acciones de primera infancia, mucho de lo que tiene que ver con adultos mayores, programas para jóvenes, pero los tres cambios profundos que estábamos encarando, uno muy desarrollado como una tarjeta alimentaria, uno con un reciente como el cambio en los planes sociales y el tema de microcréditos ya en su fase de puesta en marcha, era lo previo a lo que teníamos sobre la base de las políticas a encarar en esta etapa y siempre habíamos pensado la tarjeta alimentaria como una base que daba lugar a las políticas de segunda generación que son algunas de estas que había planteado. La emergencia sanitaria claramente fijó otras prioridades, readecuamos la política pública del Ministerio en este contexto y nos fijamos tres prioridades hoy en este contexto de coronavirus, de pandemia y de un problema social significativo. Primero es sostener el ingreso de las familias, partimos de la base de que el 40% de la Argentina informal, su principal problema es sostener los ingresos y claramente que una de las tareas del Estado es sostener ingresos. De ahí encaramos un conjunto de políticas que ahora voy a comentar y a precisar, pero el primer eje fue generar mecanismos de ingreso a las familias que pierden ingresos del 40% del trabajo informal a través de distintos mecanismos del Estado. Una segunda política que definimos y planteamos para este tiempo es un refuerzo de la asistencia alimentaria. Reconvertimos todo lo que tenía que ver con la asistencia alimentaria y generamos nuevas líneas. Doy los títulos y después entro en cada una de esos. La principal línea es reconvertir el mecanismo de comedores y merenderos, comedores escolares, comedores comunitarios y merenderos en sistemas de viandas y módulos alimentarios. Y el tercer objetivo que tenemos es lograr el menor movimiento posible en los barrios en el marco de la pandemia, en el marco de que no es lo mismo el aislamiento social o la cuarentena en alguien que vive en un departamento de dos o tres ambientes o que vive en una casa en un ámbito donde hay cinco personas en un cuarto que de por sí está asinada y que la problemática de por sí tiene que ver con el barrio. Nosotros partimos de la base de cualquiera que haya un barrio un domingo o en un horario no laboral va a haber un montón de gente en la puerta de la casa y que lo que tenemos que lograr ahí es el menor movimiento de personas en los barrios. O sea, los tres objetivos que nos pusimos acá fue sostener los ingresos e ingresos de la familia que están perdiendo ingresos porque no hay changas, no hay actividad económica, uno. Dos, refuerzo alimentario, refuerzo de la asistencia alimentaria. Tres, menor movimiento posible en los barrios en donde predomina el hacinamiento. En la primera encaramos un conjunto de políticas básicamente cinco. La primera fue el bono a los jubilados, un bono adicional de 3.000 pesos para los jubilados que cobran la mínima y ahí hasta llegar a 18.892 pesos para un bono que eleve los ingresos de los jubilados. Segundo, un bono de las personas que tienen asignación universal por hijo que estoy dando números redondos pero cobran 3.100 pesos por chico o por chica y acá se duplicó ese monto. Tercero, un bono de 3.000 pesos para las personas que tienen planes sociales. Eso es lo que yo hablaba de las casi 600.000 personas que tienen lo que hoy llamamos potenciar trabajo. Hubo un bono adicional de 3.000 pesos. Cuarto, algo de lo que yo le doy mucha importancia es 8 millones de personas tomaron crédito con el ANSES. El crédito en la Argentina, el sistema de crédito tiene varias fases una es el ANSES y es el recrédito. Personas que tomaron un crédito con el ANSES 8 millones de personas entre asignación universal por hijo y jubilados. Ahí se estableció un mecanismo en el que durante el mes de abril y de mayo no se pagan las cuotas de los créditos. Ya se había evitado el pago en enero, febrero y marzo se incorporó acá abril y mayo. Y el quinto, la quinta política en términos de ingresos tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia, un mecanismo que apunta claramente a atender la problemática del sector informal en términos de ingresos de 10.000 pesos por familia. Establecimos un criterio ahí que es tomar a los monotributistas categoría A, quienes tienen monotributo categoría B, monotributo social y todas las personas que están en situación de informalidad laboral, que hacen changas, que no están registrados, se anotaron hasta el último dato que yo tenía, más de 10 millones de personas, está abierta la inscripción hasta este viernes, se van a cruzar los datos, es un ingreso por familia, con lo cual al cruzar los datos va a quedar un ingreso por familia de 10.000 pesos, eso va a completar el cuadro de atención de los ingresos. Ahora, todos los bonos anteriores que yo planteé ya se han pagado, ya los han cobrado a las personas, esto del ingreso familiar de emergencia empieza el viernes a pagarse a los que tienen asignación universal por hijo, ahí no hay que hacer ningún cruce, ya está toda la base de datos del ANSES muy clara, no hay que hacer ningún cruce ahí, en el resto se va a ir pagando para cubrir al conjunto de los que con la cruce de base de datos sea el ingreso familiar de 10.000 pesos. Todo eso indica básicamente una primer fase que es lo que tiene que ver con tener, acompañar y sostener los ingresos de la familia. Todavía no queda claro cuánto va a ser el ingreso familiar de emergencia, por cuántas personas se van a incluir, pero en términos generales tenemos acá casi entre 70 y 80 mil millones de pesos de apoyo para sostener ingresos de familias que han perdido ingresos por el parate de la actividad económica. Ese fue el primer objetivo, sostener ingresos, sostener ingresos de las familias. La segunda política es lo alimentario, el refuerzo alimentario. Ahí como regla establecimos un mecanismo para ir pasando del modelo de comedores o merenderos al modelo de viandas o de módulos alimentarios. Creció claramente la demanda de alimentos en Argentina. pasamos de 8 millones de personas a 11 millones de personas en estos días de demanda de asistencia alimentaria. Los 8 millones de personas que eran lo previo a la pandemia eran 3 millones y medio de chicos que estaban en escuelas y el resto en distintos mecanismos de asistencia de comedores, merenderos, de tarjetas, de tickets, de distintos mecanismos llegábamos a 8 millones de personas. Hoy tenemos una demanda aproximada, es difícil sacar los datos pero por la información que vamos cruzando en cada lugar de 11 millones de personas. Nosotros acá en este plano hemos hecho un refuerzo adicional ahora en estos días desde que se decretó la cuarentena una semana antes en realidad hasta ahora de 4 mil millones de pesos. Aquí claramente tenemos varias estrategias, el horizonte, la línea es el menor movimiento de gente en los barrios e ir al esquema de salir del comedor en términos de que van varias personas a un comedor fortalecer el esquema de viandas esto es una cocina centralizada cocinando una persona en el comedor extendiendo los turnos y las personas retirando con un tupper o con una vianda varios días esa es una modalidad esa modalidad queremos pasarla rápidamente y en varios lo hicimos a la modalidad de módulo alimentario de una entrega de una cantidad de alimentos más importante para poder sostener la situación y para poder lograr que las personas accedan a mayor cantidad de alimentos y generar el menor traslado posible lo hemos hecho en gran parte de los comedores escolares en los comedores comunitarios en los merenderos tenemos distintas estrategias por acá el ministerio naturalmente naturalmente me refiero desde hace varios tiempos tiene cerca de tres mil comedores o merenderos a los que transfiere fondos es lo que los que están en el tema social suelen llamar comedores PNUD porque surgió de un fondo original del programa de Naciones Unidas y son comedores que se hace un seguimiento un acompañamiento permanente nuestra tarea era el resto de los comedores argentinos ir pasándose a este esquema que tienen más seguimiento más acompañamiento y un sistema de transferencia de recursos tenemos cerca de tres mil lo que hemos hecho acá es reforzado aumentar el 50% lo que tiene que ver con los montos que se transfieren y reforzado los sistemas de acompañamiento a eso que es están nosotros siempre hablamos de mil comedores críticos de la Argentina en situaciones más críticas son esos mil comedores más varios otros que son los que históricamente acompaña o atiende el Ministerio de Desarrollo ahí hay una parte la segunda parte es la compra de alimentos lo diría así en números redondos el Ministerio venía haciendo compras de alimentos de aproximadamente 8 millones de kilos por mes para dar una idea de lo que ha pasado en la Argentina pasamos en los últimos cuatro años de 1 millón de kilos a 8 millones de kilos estoy hablando previo a la pandemia nosotros hemos hecho ahora un esquema de un mecanismo rápido de compra de alimentos hemos hecho una licitación rápida de manera que permite la compra directa para acelerar los procesos tomando mecanismos que se utilizaron en Argentina en el 2002 para una compra adicional ahora adicional a todo lo del mes de 12 millones de kilos con el objetivo de poder extender y llegar a reforzar la otra parte no estos comedores de lo que yo estaba hablando sino lo que tiene que ver con iglesias con organizaciones sociales con distintas redes de comedores que existen en la Argentina y que sobre esa base nosotros estamos trabajando para reforzar mucho de esto son licitaciones que ya están que se están entregando están permanentemente recibiendo alimentos y organizando el proceso en cada lugar a esas dos líneas que las hemos reforzado pero existían ya en el Ministerio de Desarrollo Social le agregamos una línea que no existía los dos anteriores claramente reforzamos montos y ampliamos a más cantidad esta tercera no existía que es la transferencia de fondos armamos un fondo rotatorio un fondo para provincias y municipios hablamos de los municipios del conurbano bonaerense y los grandes centros urbanos no solo conurbano bonaerense sino de los grandes centros urbanos un fondo rotatorio yo cuando hablé antes de que habíamos fusionado los planes sociales habíamos armado unidades ejecutoras con la idea de armar ahí un fondo rotatorio para la compra de materiales entonces habíamos creado este sistema no para lo alimentario sino para la compra de materiales máquinas y herramientas para poner en marcha procesos productivos bueno reconvertimos en el marco de esta crisis construimos fondos que en términos que tienen como finalidad la compra de parte de provincias y municipios de alimentos y artículos de higiene solamente eso un fondo que va rotando transferimos fondos compran solo alimentos y artículos de higiene se rinde en términos de las instituciones y las personas que son asistidas y el fondo va rotando todo eso junto hacia los cuatro mil millones de pesos adicionales que yo comenté al comienzo que encaramos tenemos varias líneas más en términos de comedores pero diría en términos de refuerzo alimentario el punto clave tiene que ver con esto con los que todo el mundo llama comedores penudeo y merenderos tres mil que ya existe la transferencia de fondos de parte del ministerio y hemos reforzado y aumentado de transferencia por un lado lo que tiene que ver con la compra de alimentos de parte del estado y los fondos que en total son dos mil millones de pesos de esos fondos que apuntan a esto que llamamos un fondo rotatorio para poder comprar alimentos más artículos de higiene hemos armado junto con eso un protocolo para la atención de los comedores estamos hablando de un país donde los comedores son de manera diversas y una parte importante es una persona que puso un comedor delante de la casa y se le vino un montón de gente y va haciendo lo que puede hemos armado un protocolo con el tema de higiene con el tema de alcohol en gel con distintos mecanismos para mantener distancia y con el sistema de ir orientando en algunos pudimos en otros no todavía al esquema de módulos alimentarios o sea lo que hicimos en términos prácticos es lo que era un comedor y que siguió siendo un comedor un tiempo dimos más turnos distanciamos más separamos más la cantidad de gente que iba recibiendo segundo el tema de la vianda que fue lo más rápido que se pudo reconvertir y tercero este esquema hoy de módulos alimentarios tiene gran parte del problema eso que se entregan lo que se llama alimentos secos y poco de verduras poco de fruta poco de los los el conjunto de lo que conforma la la alimentación saludable ahí nosotros ahora hemos armado un mecanismo con distintos instituciones con el mercado central con los que producen y ahí también estamos incorporando en este esquema frutas y verduras hay una parte de lo que hemos hecho en lo alimentario lo segundo que hicimos en lo alimentario eso en términos generales con el como podríamos llamar refuerzo de asistencia alimentaria que termina en comedores segundo los comedores escolares hicimos un incremento de entre el 100 y el 150% de la transferencia el Ministerio de Salud Social transfiere a los Ministerios de Desarrollo Social de las provincias o los Ministerios de Educación depende de cada provincia para los comedores escolares esto lo estábamos pensando antes esto lo habíamos reordenado previo a la pandemia lo aceleramos ahora y generamos esta transferencia pero verdaderamente habíamos hecho un estudio antes habría que aumentar más de lo que aumentamos pero en este primer contexto en esta primera etapa estamos hablando de los primeros 6 meses hicimos un aumento de entre el 100 y el 150% a los comedores escolares ahí yo tengo todas las cifras de las provincias puedo pasar la información al diputado o a la diputada que quiera creo entiendo que después todo esto que yo estoy diciendo les vamos a mandar el material el informe para que lo puedan tener pero ahí estamos hablando para no marear a nadie de 2.600 millones adicionales todo lo que yo he dicho hasta acá de transferencias a los comedores escolares junto con esto la otra que hemos trabajado y que hemos puesto en marcha en el tema alimentario es un cambio en la tarjeta alimentaria la tarjeta alimentaria como regla siempre se carga el tercer viernes de cada mes tenemos 1.100.000 personas que tienen la tarjeta en la mano y efectivamente están comprando con la tarjeta hay 400.000 personas que no se pudo entregar la tarjeta el mecanismo de entregar la tarjeta eran lugares grandes donde se daban cursos de nutrición de distintos tipos de cursos y además la persona el banco entregaba la tarjeta y ya estaba cargada y podía comprar 1.100.000 personas ya tienen 400.000 no pudimos entregar quisimos hacerlo rápidamente con el correo eso es muy complicado en este tiempo y entonces lo que hicimos es esas 400.000 personas se les carga en la asignación universal por hijo el monto de la tarjeta se carga ahora a partir del día 8 a partir del día 8 de abril cuando las personas cobran el monto que les corresponde por mes de asignación universal por hijo se carga también el monto de la tarjeta mientras dure este tiempo que no podemos entregar la tarjeta alimentaria esa es una parte la otra parte que hicimos fue modificar y ahora la cargamos semanalmente es decir la tarjeta tenía que cargarse el 17 de abril el tercer viernes adelantamos hoy hoy miércoles se cargó y se carga todos los miércoles fuimos fragmentando es el mismo monto lo fuimos fragmentando para dos cosas para adelantar darle certezas a la familia tener el ingreso para poder comprar y también para evitar este esquema de tanta aglomeración de personas no en cajeros porque esa tarjeta no va al cajero sino que se carga automáticamente sino de personas que van a comprar entonces estamos creando un mecanismo también para que le permita a la familia poder manejarse de la manera que quiera el saldo se acumula permanentemente o sea la familia que quiere seguir trabajando con la misma lógica de hacer una compra mensual o dos o después de tanto tiempo que se acumule y va a comprar lo puede hacer simplemente se van adelantando las cargas cada familia lo organiza de la manera que quiere se acumula el saldo sin ningún problema esto es lo que hemos hecho en torno a lo alimentario que es lo más sustantivo claramente hay un aumento de demanda de asistencia alimentaria hay una gran red social en Argentina mi opinión es que lo mejor que tiene la Argentina es su red social la red conformada por iglesias organizaciones sociales escuelas distintos tipos de instituciones que trabajan en los barrios esa es la red social que está fortaleciendo sosteniendo la situación la situación social es claramente crítica había problemas previos importantes en la Argentina algunos empezamos a resolver como estoy diciendo antes con la tarjeta alimentaria en este contexto se han agudizado sin lugar a duda hay como dije antes pasamos de 8 millones a 11 millones de personas que reclaman asistencia alimentaria desarrollamos todo este conjunto de estrategias en conjunto es el ministerio de desarrollo social son las provincias son los municipios y en esencia en la gran red social que tiene la Argentina que le está poniendo el cuerpo que está trabajando que lo está haciendo permanentemente con gran dedicación he tenido solo me corro un segundo y vuelvo he tenido la suerte de recorrer prácticamente todos los países de América Latina y cuando me refiero a recorrer me refiero a los barrios a las áreas sociales siempre volví a un país pensaba la red social que tiene Argentina no tiene ningún otro país la verdad que está quedando muy demostrado en este contexto tan complejo tan difícil deparate tan fuerte la actividad económica esa gran red social que tiene Argentina que es la que está encarando con gobiernos provinciales con gobiernos municipales con un montón de gente esta tarea la tercera política que estamos encarando si acá me me dicen si respondo preguntas les parece que complete y el que complete avanzo cinco minutos cierro y hablo de las preguntas perdón la tercera política que hemos encarado es lo que tiene que ver en esencia con el menor movimiento de personas en el barrio es clarísimo que no es lo mismo el aislamiento social en alguien que vive en una casa en alguien que vive en un departamento de dos o tres ambientes que alguien que vive hacinado ahí llamamos bancos de materiales chiquititos para el arreglo de la casa de la escuela del club el menor movimiento posible entendiendo que hay un problema de hacinamiento y de aglomeración importante en varios lugares doy algunas medidas adicionales que planteamos pongo los títulos nada más esos son los tres ejes centrales pongo los títulos y pongo intercambiamos pido disculpas si fui larguero quería dar como la mayor cantidad de información posible un punto clave es que conformamos un comité de emergencia un comité de emergencia social arrancamos con el conurbano pero la conformamos para todo el país está conformado por las iglesias el gobierno nacional en el caso de la provincia de Buenos Aires la provincia de Buenos Aires en el caso de las otras provincias el ministro de la provincia las organizaciones sociales las iglesias y los intendentes los gobiernos locales ese comité tuvo una primera reunión tenemos una segunda reunión mañana el comité que hace al conurbano bonaerense mañana a las 3 de la tarde hemos incorporado más actores en la primera reunión hay algunos actores que no habíamos podido incorporar por la rapidez para organizar todo este sistema se incorporan distintos gobiernos locales de representantes de Juntos para el Cambio y de otros partidos políticos que no habían estado en la primera reunión van a estar mañana en la de jueves a las 3 de la tarde también organizaciones sociales que no habíamos podido convocar de entrada para hacerlo lo más amplio posible el objetivo de ese comité es que se conformen comités locales además de juntar toda la información de cruzar toda la información de hacer un seguimiento de tener un tablero de control para ver dónde estamos parados es además un mecanismo que lo que hace es conforma comités locales con la misma lógica que estén las iglesias las organizaciones sociales todos los actores con toda la información todos juntos con toda la información y sobre esa base fijar prioridades y decisión una segunda apostilla breve en lo que tiene que ver con lo que son los centros de primera infancia los EPI lo que en el ministerio se llama los EPI los espacios de primera infancia hemos reforzado las partidas en este caso son cerca de 58 millones de pesos para espacios que son jardines comunitarios y que en la práctica hoy y que tenían asistencia alimentaria y jardines comunitarios era simplemente lo alimentario complementario hoy lo alimentario es central en esos barrios hemos reforzado hemos duplicado el monto de las becas en relación y hay algunas preguntas que se han planteado digo tres cuestiones más y abro el espacio para que conversemos entre todos en relación con el rol del ejército de las fuerzas armadas nosotros hemos establecido un criterio en el cual claramente cuando hay un municipio que pide y solicita la participación del ejército en o la cocina que ellos arman el tema de cocina centralizada o la distribución de alimentos cruzamos analizamos la situación y en función de eso yo soy el responsable de interactuar con el ministro de defensa para ponerlo en mate en el caso del conurbano bonaerense comenzamos ya en Quilmes lo seguimos en La Matanza cuando digo Quilmes La Matanza prefiero algunos barrios puntuales vamos a seguir ahora en el caso de Moreno en una situación puntual en el municipio de San Martín en Rosario se trata de uno de los elementos que ayudan a la red social no es que el ejército hace la entrega de alimentos del conjunto del territorio estamos hablando de territorios inmensos sino que en algunos lugares más complejos que requieren de mucha logística y de organización cuando el comité local define que es necesario evaluamos la situación y ahí está la participación siempre los que van del ejército a llevar adelante esa tarea es sin armas una pregunta puntual sobre Pergamino que es un caso puntual donde hubo un problema y un intento de saqueo nosotros hoy firmamos el fondo rotatorio eso es lo que yo estaba explicando en el caso puntual de Pergamino estoy diciendo cosas puntuales y ya cierro el tema de los cajeros automáticos hemos trabajado mucho para evitar lo que ha pasado en los últimos días es la aglomeración de personas en los cajeros saben que ahora el banco abre este viernes para los jubilados y la asignación universal por hijos se va a espaciar por número de documentos el pago del ingreso familiar de emergencia de modo tal de poder organizar más rápidamente el sistema no tiene que ver esto con la tarjeta alimentaria que se carga sola automáticamente y un punto que han preguntado y que es un punto que estamos resolviendo es el tema de las garrafas estamos armando no está definido todo lo otro que yo dije son políticas que ya hemos encarado en el caso puntual de las garrafas que es un tema central y que toma mucha relevancia en este momento estamos armando un fondo especial para el tema de garrafas creemos que lo podemos ya poner en marcha el próximo lunes pero todavía no está definido estas son en líneas generales las políticas que hemos encargado en el ministerio intenté también algunas preguntas que me habían llegado previamente de poder responder y quedo al intercambio que podamos hacer disculpa si fui larguero pero quería poder extenderme en el conjunto de las políticas que están haciendo muchas gracias pablo Hola, hola Hola, hola, sí, me escuchan ahora los escucho Bueno, muchas gracias Daniel la verdad que ha sido muy interesante la exposición vamos a pasar entonces a tres minutos por expositor Silvia Lospenato, ¿me escuchás? Te doy la palabra Muy bien, ahí está ¿me escuchan también a mí? Sí, bueno Daniel muchísimas gracias por venir hoy a la comisión, la verdad es que en el informe cubriste bastante de las preguntas que nosotros te habíamos adelantado y que queríamos consultarte pero sí te voy a agradecer si nos podés enviar a la comisión el informe detallado por provincias, porque tenemos muchas preguntas que me han hecho llegar mis compañeros de Juntos por el Cambio de distintas provincias, de Chubut de Córdoba, de Santa Fe entonces sería más sencillo en lugar de hacerte puntualmente una por una que nos enviaras un informe, básicamente sobre cuál es el alcance de la distribución de la tarjeta alimentaria por provincia, digamos saber cuántas personas están asistidas por provincia en segundo lugar, otra pregunta que se reitera mucho de los diputados de todo el interior es sobre el tema de los comités de emergencia locales, si también se están conformando en las provincias o no, sabemos del de la provincia de Buenos Aires ahí ya adelantaste la respuesta de que en la próxima reunión van a estar los intendentes de Juntos por el Cambio que nos preocupaba, así que celebramos que así sea respecto a la entrega de este fondo que vos decís de refuerzo alimentario que se hace a través de las organizaciones sociales los comedores y las organizaciones de base nos dicen en algunos comedores que no están recibiendo los materiales de limpieza para poder cumplir con el protocolo en la entrega de los alimentos esto sería bueno digamos que seguramente digamos tiene que ver con poner en marcha todo esto pero que se revise y otra de las cuestiones que te quería consultar Daniel es que a partir del trabajo que se realizó del relevamiento que hizo el gobierno nacional pero con todas las organizaciones sociales de los barrios populares de villas y asentamientos en la Argentina creo que hoy tenemos una digamos una geolocalización muy importante en la Argentina que no existía antes sobre las poblaciones en estos barrios más vulnerables y quería saber si desde el ministerio se está promoviendo algún cruce de datos entre la asistencia que se está brindando y la población que tenemos identificadas que vive en estos barrios populares nos parece también fundamental y resalto lo que vos decías las organizaciones de base son el complemento central por el cual llega la política social a cada rincón de la Argentina y es muy importante para esta etapa pero para lo que viene después digamos que siga habiendo un acompañamiento y en ese sentido te quería consultar si existe algún registro del ministerio donde algunas organizaciones que hoy por algún motivo no estén incluidas o comedores o iglesias no estén incluidas dentro de todos los circuitos que vos nos has descrito puedan hacer llegar ese requerimiento si eso es directamente vía el Ministerio de Desarrollo Social o si se puede habilitar a los comités locales cuál sería el mecanismo para lograr digamos que no quede ninguna ninguna boca de asistencia social de las que ya existen y de las que se puedan haber generado en este tiempo de la emergencia con esta asistencia y por último simplemente solicitar el máximo esfuerzo para que se refuercen junto con el Banco Central las medidas de seguridad e higiene que tienen que tener todos los beneficiarios de alguna asistencia social que tenga que cobrarse por cajero automático para digamos de alguna manera garantizar tanto en las colas pero sobre todo cuando están frente al cajero automático que eso no se transmita también en una en un canal de contagio de la enfermedad sino que se extremen las medidas y creo que en eso el Banco Central junto con los bancos que proveen el servicio y los gobiernos locales pueden ayudar a que no sea ese lugar también un foco sobre todo en las primeras etapas de cobro tanto de jubilaciones como de de las asignaciones y los planes y si están pensando alguna otra manera de acreditación que no sea solo por cajero ya terminé muchísimas gracias Daniel y Pablo muchas gracias tiene la palabra la diputada Paola Besbesian Buenas tardes ¿me escuchan? ¿me escuchan? Sí, sí te escuchamos Pablo Ah, buenísimo yo en primer lugar agradecerle a Daniel su disposición a poder participar de la comisión y me parece que a través de Daniel también hacer un reconocimiento a todos los equipos de las áreas sociales tanto provinciales como municipales como también de las organizaciones sociales que trabajan y que a veces están como invisibles me parece que reconocer ese esfuerzo de los distintos puntos de nuestro país es fundamental también digo me parece que todos compartimos que el piso del cual empezamos a construir la política social desde el 10 de diciembre empezó que se atravesaban cuestiones que tenían que ver con crisis no sociales económicas de políticas de ajuste de algunas cuestiones de desempleo como también un rol de Estado que no estaba la autoridad social de la aplicación efectiva en las políticas sociales que se estaban desarrollando por supuesto que atravesamos un montón de dificultades y esas dificultades como bien claramente vos Daniel lo expresaste antes de la pandemia del coronavirus empezaron a generar políticas activas que le permitían llegar a la población en forma directa sobre todo en un eslabón que es fundamental que tiene que ver con la garantizar la comensalidad ya sea en las familias o algún tipo de dispositivo institucional en eso me parece que es clave la capacidad institucional que ha tenido el Ministerio de Desarrollo Social de poder acomodar las políticas sociales a nuevas acciones a nuevas realidades que implicaban respuestas muchas inmediatas distintas entonces en esto creo que es clave poder reconocer nuevamente el valor que se le da a la persona como sujeto de derecho y además el rol que tiene el Estado en garantizar el acceso a esos derechos derechos que son difícil de poder cumplirlos si no se hace desde una mirada territorial y las realidades son totalmente distintas y de un andamiaje institucional por eso creo que para llegar a todas las personas que necesitan hay que estar en cada uno de los lugares y estar en cada uno de los lugares con la situación que tenemos que la situación que trae el aislamiento social hace a veces medidas dificultosas el poder estar en todos los lugares por lo cual me parece que teniendo este contexto preguntarte Daniel primero si tenés una evaluación desde tu rol de ministro sobre los avances que se lograron y las dificultades que se encontraron este trabajo articulado con los distintos estamentos gubernamentales o sea con las provincias y con los municipios y en eso bueno ante las dificultades o las disparidades por lo cual los mecanismos institucionales que nos vamos a ir dando para poder superarlos y la otra rescatando estas cuestiones que planteas de las redes sociales y la importancia de las organizaciones sociales poder ver cómo se puede incorporar una participación mucho más activa que implique además identificar esas carencias y además cómo puede ser proceso de respuestas porque a veces pensamos solamente en la respuesta pero no en esa identificación de las carencias y además me parece que salir de la crisis de la pandemia salir de esta situación va a implicar que estas redes sociales tengan otros roles mucho más activos que puedan acompañar ejemplo el tema de lo que tiene que ver con las necesidades del cuidado después cuando se vaya paulatinamente saliendo de la emergencia o la situación de la pandemia así que muchas gracias gracias a vos Daniel gracias al presidente de la comisión y gracias a todos por estar compartiendo este momento y mostrar realmente que a nosotros nos preocupa nuestro pueblo y nos preocupa la historia muchas gracias muchas gracias diputada tiene la palabra el diputado Eduardo Buca hola que tal buenas tardes gracias Pablo muchas gracias se escucha bien ahí perfecto gracias Daniel por tu informe completo me consta que están haciendo un laburo enorme en esta situación de tanta dificultad para la Argentina es realmente muy preocupante la situación me parece que se han ido tomando medidas que son drásticas pero que han sido oportunas y que eso ante todo nos han ido permitiendo cuidar la salud de los argentinos que es lo más importante de todo estábamos en una emergencia sanitaria social y económica y el virus viene a comprometernos mucho más aún me preocupan algunas cuestiones algún planteo le voy a hacer hoy al ministro de salud y en este mismo sentido a vos Daniel me parece que es muy importante que desde el ministerio se operativice con una jefatura que esté bien identificada el cuidado de quienes están al frente de esa red social de quienes están al frente de la asistencia social que son miles y miles de argentinas y de argentinos que están haciendo una tarea impresionante que muchos de ellos son voluntarios y que necesitamos garantizar de manera urgente las condiciones de bioseguridad primero para cuidarlos a ellos y que puedan estar preparados en este ejercicio de precalentamiento que estaríamos haciendo de cara a algún momento que llegue la propagación exponencial del virus ojalá que sea lo más lejos posible y lo más leve posible para la Argentina pero tenemos que trabajar en ese escenario necesitamos tenerlos de pie y tenerlos sanos y también para que no se transforme esa asistencia social en vectores del virus creo que esto es muy importante dotarlos de todas las medidas de bioseguridad de los insumos necesarios a la sociedad de fomento a las organizaciones sociales a todos los que están al frente de esta de esta tarea de asistencia en este sentido me parece que hacer un empadronamiento articulado con las provincias y los municipios sería muy importante para poder bajarle guías de recomendaciones y cuestiones que ustedes tienen los equipos necesarios para poder construir esas herramientas como título cuidar a los actores y a los protagonistas de la red social el segundo punto Daniel que también ha sido una mirada y lo ha planteado el presidente cuando nos visitó en el congreso en lo personal le he presentado un proyecto de ley en el congreso que tiene que ver con el cuidado de los primeros mil días siempre los más desprotegidos son los niños y hablando de la provincia de Buenos Aires del conurbano bonaerense un 60% de los niños son pobres y estoy absolutamente de acuerdo de poner la lupa en la alimentación y realmente me preocupan mucho estos números que vos nos das del incremento de la demanda que está claro que esto debe ser así sin lugar a dudas bueno pensar en que ya tenemos muchos niños mal nutridos entonces creo el presidente habló de enviar una ley al congreso para el cuidado y protección de los primeros mil días creo que ese es un tema que debería tomarse con mucha contundencia y o adelantar el envío de la ley al congreso o poder debatir en conjunto un programa que se puede ejecutar desde el Ministerio de Salud para que no sea dentro de los próximos meses que se ponga en funcionamiento una política pública orientada al cuidado de estos niños los primeros mil días sino que sea algo de manera urgente ese es el segundo tema Daniel que te quería poner en consideración y quedar simplemente me parece que tenemos que seguir no solamente demostrando sino actuando en la medida que lo venimos haciendo la verdad que tenemos una dificultad muy muy importante que estamos atravesando y que posiblemente vaya a ser más duro en los próximos meses y simplemente pedirle a todos que seamos en estas circunstancias que nos toca atravesar a la Argentina tener una mirada superadora y una mirada de acompañamiento y eso es lo que quiero trasladar también de parte de nuestro interbloque que estamos absolutamente a disposición para poder trabajar en conjunto muchas gracias muchas gracias Vali muchas gracias tiene la palabra la diputada Claudia Najul bueno buenas tardes muchas gracias señor presidente la comisión por haber armado esta reunión y la presencia del ministro la verdad que sostener y mantener el trabajo del congreso era algo que desde el interbloque lo estábamos planteando hace tiempo así que celebro que en estos momentos lo podamos hacer perdón se escucha muy bajo se escucha muy bajo ahí ahí se escucha ahí ahora sí bueno ministro usted sabe que lamentablemente Mendoza es una de las provincias que ha quedado postergada en la tarjeta alimentar la teníamos que habíamos reprogramado con esto de incorporar a la UH del 16 al 31 de marzo la entrega hasta ahora no se ha entregado ninguna bueno usted dijo que a partir del 8 de abril sería esperemos que efectivamente se concrete para los mendocinos y mendocinas beneficiarias de la tarjeta a partir del 8 la entrega efectiva el tema de la carga semanal a mí me quedan dudas y eso no va a generar mayor cantidad de gente trasladándose a los comercios imagino que lo habrán previsto con los infectólogos la ayuda directa ministro no nos está llegando al ministerio si bien puede estar llegando algunas organizaciones nosotros estamos teniendo muchos pedidos ayer justamente del polo obrero y de muchas organizaciones de ayuda directa alimentaria y bueno si está previsto que además de esto que usted está mandando a las organizaciones también se envíe a los ministerios o se trabaje en conjunto con los ministerios provinciales para poder coordinar es la mejor manera como usted bien dijo en esta situación teníamos la inquietud de también los artículos de limpieza y viniendo el invierno de ropa de abrigo frazadas colchones bueno usted dijo de este fondo rotatorio esperemos que también nos llegue a los ministerios provinciales para poder distribuirlos en los distintos departamentos o municipios y en las organizaciones también los 10 mil pesos del ingreso familiar de urgencia le estaríamos preguntando si al alargarse la pandemia se tiene previsto hacer otra entrega y pedirle que también no sea susceptible de ningún descuento igual que se hizo con la UAH porque puede ser que este fondo ingrese en las cuentas corrientes donde haya personas que tengan créditos o tarjetas o algo asociado y bueno y no se reciba totalmente con la finalidad que se ha previsto preguntarles si hay alguna política especial destinada a los adultos mayores que sabemos que son las personas más afectadas y que durante mucho tiempo van a tener que tener medidas especiales y estrategias para ellos por otro lado en el marco del programa Argentina Unida por la educación y el trabajo que se iba a implementar a partir de febrero para ayudar a las escuelas a pintar y etcétera y se vio suspendido por esta pandemia preguntarle si ese programa no se puede redireccionar y en el momento de salida de la pandemia preparar a trabajadoras y a trabajadores en el tema de desinfección de acompañamiento a adultos mayores que son tan necesarios o a personas con discapacidad para poder sobrellevar la pandemia y bueno otra pregunta era el tema del aislamiento en los barrios populares usted dijo de este banco de materiales esperemos que se materialice también a través de las provincias y de esa manera poder distribuirlo en los municipios y en las distintas organizaciones gracias ministro muchas gracias diputada tiene la palabra el diputado Federico Fagioli Federico ¿me escuchás? ¿ahí me escuchan? si si te escuchamos perfecto buenísimo bueno primero buenas tardes a todos y todas buenas tardes a Daniel saludarle felicitarlo por todo el trabajo que está haciendo la verdad que el agarre y el esfuerzo que le está poniendo todo nuestro poder ejecutivo es impresionante y ese es el estado que queremos un estado presente un estado activo un estado junto a todas y todas pensando y comprometiéndose a resolver situaciones tan críticas como esta que yo decía y se mencionaba nos agarra ya con una crisis y una emergencia en varios planos que eso complejiza la situación muchísimo más en segundo lugar me gustaría reforzar la idea de la importancia de las redes sociales que tiene la Argentina comparto 100% con el ministro cuando dice que creo que es uno de los pocos países del mundo que hemos podido construir y que existe una red tan importante de articulación no solo de organizaciones sociales sino de un conjunto que venimos construyendo y trabajando en unidad para poder afrontar muchísimas dificultades que se encuentran en el llano de nuestro país en eso resaltar sobre todo las tareas que hacen las compañeras y compañeros merenderos y empleadores que a pesar de la situación de la pandemia ponen el cuerpo el corazón se sacrifican se exponen para poder garantizar que todos estos alimentos y muchas de las preguntas que nos dio el ministro lleguen puerta a puerta y se garantice que las familias que peor la están pasando que son aquellos que viven de las changas o del mango diario puedan tener garantizadas determinadas cosas ante este contexto de aislamiento obligatorio que estamos viviendo en ese sentido no la voy a hacer muy extensa pero me parece importante resaltar varias cosas yo creo que es clave la intervención que se viene haciendo desde el ministerio es clave que pongamos el ojo y las políticas destinadas a los sectores más numerados que son los sectores más complicados y los que vienen sufriendo determinadas situaciones es muy importante que esté en la cabeza de todos nosotros y me alegra muchísimo escucharlo del ministro la situación de hacinamiento que viven muchísimos nuestros compatriotas en la Argentina que es muy compleja y muy difícil llevar la situación un aislamiento en determinadas situaciones edilicias en una casilla en un rancho en donde viven muchísimas personas es muy importante que pongamos el ojo ahí y tratemos de generar la mayor política posible entiendo y el ministro resaltó que se está pensando en varias políticas y también por hablar con los ministros de otras áreas también se está pensando muchísimo en esta línea pero una de las cosas que me preocupa mucho y quiero dejarlo acá plasmado y sé que el presidente sé que Daniel y sé que el gobierno en general lo viene planteando y se ha planteado ser sensible es la situación que está sucediendo en muchos hipermercados la especulación que está habiendo de los precios en muchos lugares que me parece la verdad permonzoso de la situación de pandemia que haya un sector de nuestra sociedad que sigue especulando y que en vez de entender de que estamos en un momento en el que lo que necesitamos es la solidaridad el trabajar entre todos el ser un poco bueno no ser solidarios para que los que más los que más la están sufriendo puedan acceder a las políticas que viene planteando Arroyo y sobre todo que nos escure ante la necesidad de absolutamente nadie me parece como pregunta importante Dani que nos puedas remarcar todas las medidas que se vienen pensando del ejecutivo respecto a esta situación de la situación de precios que sea algo algo clave en esta situación y después aclarar que estoy convencido de que de esta situación de crisis sanitaria social y económica vamos a salir entre todos y todas trabajando de conjunto y sobre todo perdón ya termino es reafirmar la idea que se viene planteando un principio de tener un gobierno que plantee políticas redistributivas en la Argentina tenemos que achicar la diferencia que hay social entre distintos sectores y me parece que venimos por un excelente camino gracias muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Rubén Manzi bueno ministro le agradezco reitero el agradecimiento de que nos está dedicando este tiempo quiero correrme un poco de la problemática de los sectores urbanos y de del AMBA y poner un poco la atención en aquellos sectores que nuestros compatriotas viven en pequeñas localidades en localidades a las cuales es difícil acceder y que están naturalmente y geográficamente bastante aislados me refiero a las poblaciones de altura nuestros pobladores que viven a más de 1500 metros y muchos de ellos a más de 3000 metros sobre el nivel del mar pobladores en la puna argentina pobladores andinos que viven a veces en pequeñas comunidades de 200 o 300 personas muchas de estas comunidades son pueblos originarios que no solamente están sufriendo la marginación económica y la marginación geográfica de estar lejos del centro desarrollado de la Argentina sino que también sufren la marginación histórica étnica en función de esto yo le quería preguntar concretamente ministro qué medidas han ido pensando o han ido organizando para que estos pobladores que hoy ese aislamiento se convierte en una fortaleza relativa ya que no están expuestos a tanta circulación viral ese aislamiento realmente se pueda mantener que la asistencia llegue hacia ellos que se evite que esa gente baje a los lugares de población más grande donde normalmente van a comercializar sus productos o van a buscar asistencia médica van a buscar alimentos van a vender sus manufacturas entonces cómo se puede organizar para evitar que esto no ocurra estos lugares actualmente gracias a lo que se ha logrado en los últimos años en su mayoría han accedido a internet lo cual genera una oportunidad y creo que hay que pensar en la posibilidad de cajeros móviles cajeros de banco móviles porque estos pobladores les es muy difícil acceder a lugares donde hay cajeros e incluso la tarjeta alimentar como tarjeta no es viable en esos lugares entonces yo creo que son varios temas que entre tantos desafíos que usted tiene le agrego esto y le pregunto si no se ha pensado en instrumentar junto con gendarmería y el ejército una asistencia sistemática a estos lugares de alta montaña para que no queden marginados de la asistencia que se está planteando en los medios urbanos convencionales finalmente y mejor un poco de la temática de esto le comento que he recogido algunas opiniones de compañeros nuestros del interbloque de algunas provincias por ejemplo Córdoba bueno yo también lo he recogido en Catamarca los intendentes no están recibiendo el refuerzo en las políticas alimentarias y esto bueno los está poniendo un poco ansiosos y creo que con razón dada la circunstancia la última cuestión que quiero plantearles qué mecanismos se están previstos para combatir el desabastecimiento de los de los productos que están incluidos en en la lista de precios cuidados pero no en las ciudades sino en el interior del interior gracias ministro muchas gracias señor diputado tiene la palabra el diputado Hernán Berizo bien muchas gracias el presidente de la comisión a Pablo Serling muchas gracias ministro la verdad en parte alguna de las preguntas que tenía ya las hizo la diputada Silvia López Renato yo básicamente no son tres cosas por un lado usted ya aclaró que a través del comité de emergencia social integrado por municipios por nación y por provincia se están empezando a organizar la bajada tanto de insumos de higiene como alimentarios en base a eso una de las cuestiones que nos gustaría saber es ver si se puede llegar a publicar los puntos sobre todo donde va a estar el ejército entregando alimentos en la matanza hubo un gran despliegue y mucha gente que necesita asistencia no sabía dónde iba a estar el ejército repartiendo alimento bueno uno de los puntos sería ese ver que todas las fuerzas vivas o por lo menos los vecinos de donde va a estar el ejército lo sepan otra de las preguntas que tenía ministro es cuál es la metodología actual para hacerle llegar la ayuda social a la familia entiendo que hay listados y en base a qué se conforman esos listados si los conforman municipios si los conforman las organizaciones sociales que están ayudando a entregar los alimentos los artículos de limpieza yo creo que sería bueno también saber en base a qué información se están armando estos listados si lo digo un poco para que no pase porque a veces en algunos municipios lo digo en todos sucede que algunos delegados o algunos vivos ya sea cualquier ideología política o color político se toman la atribución de hacer listados o de decir que tienen la facultad para repartir alimentos o repartir artículos de limpieza para clarificar sería muy bueno que se sepa quién conforma los listados y quiénes están en estos listados y por último señor ministro por un lado felicitarlo porque realmente creo que se está haciendo un muy buen trabajo en líneas generales un trabajo muy amplio todos los que hemos trabajado en asistencia social en estos años vemos que se está haciendo un gran despliegue pero si tomaría nota de algo que usted comentó del sistema de viandas para hacerlo en un futuro para ponerlo en práctica en el futuro y digo que tomaría nota de alerta por ese tema porque debido a las altas temperaturas muchas veces este sistema de vianda tiende a derivar en otros problemas que lo digo con conocimiento de causa ya lo hemos implementado en algún momento o sea habían implementado en algún momento la profesión de los hay a través de las funciones escolares entregando alimentos a través de las escuelas nada es un tema que yo tengo mucho en cuenta y creo que hay que tener en cuenta porque el sistema de vianda muchas veces no termina donde uno quiere o muchas veces para peor termina tarde donde uno quiere y se produce la descomposición de los alimentos muchísimas gracias por la atención muchas gracias señor diputado tiene la palabra la diputada Romina del PLA ¿qué tal? buenas tardes señor presidente de la comisión señor ministro rápidamente hemos elevado un listado de preocupaciones así que no me quiero extender quiero focalizar en cuatro aspectos que me parecen fundamentales uno es que efectivamente como aquí ya se dijo llegamos a esta pandemia del coronavirus con un cuadro de crisis social muy profundo en Argentina por eso venimos reclamando hace tiempo que para no seguir sumando gente a la lista de desocupados y son ocupados en Argentina debe adoptarse la medida de la prohibición de los despidos y las suspensiones sin pago esta medida que se publicó hoy llega tarde porque usted fíjese cómo esta inscripción al ingreso familiar de emergencia que el propio ministerio pensaba para 3.600.000 familias ha derivado en una inscripción que va a superar largamente los 11 millones de inscriptos lo cual demuestra que la gravedad del cuadro social es mucho más profundo y a esto se sigue sumando por ejemplo hoy tenemos la patronal de Garbarino planteando que no va a pagar los salarios o los despidos de la revista pronto solo para mencionar dos ejemplos que ignoran el decreto presidencial y por lo tanto creo que tenemos un cuadro de emergencia muy seria que coloca por un lado la necesidad de reforzar en forma inmediata la llegada de los alimentos a los barrios ustedes mencionaban este refuerzo de la asistencia a los comedores comunitarios pero bueno justamente a través del polo obrero y de todas las organizaciones que tengan el frente de lucha piquetero tenemos justamente la alerta de que este refuerzo no está llegando es imperioso resolver esos problemas logísticos que se aducen para que esto llegue en forma inmediata porque la situación es muy grave lo mismo pasa con los elementos de asistencia sanitaria para que la entrega de los bolsones de alimentos y de estos refuerzos pueda hacerse mediante justamente un cuidado de las personas que están al frente de los comedores de los merenderos y a la vez para que también estas propias medidas de asistencia sanitaria y de control puedan distribuirse en las barriadas pero creo que también hay que replantearse rápidamente el tema del ingreso familiar de emergencia y pasar a una política de un subsidio más amplio como hemos planteado que debería ser de 30 mil pesos para toda la población que no tiene ingresos y que hoy está en la línea de la desocupación de la subocupación o del impedimento de ingresos en ese punto por último quiero decir que justamente este refuerzo es muy necesario porque aquí usted mencionó ministro el tema de los comedores escolares y el reemplazo por el sistema de bolsones yo quiero decir que un ejemplo de cómo la situación es muy seria y se sigue agravando tiene que ver con que la demanda excede hoy no solo a los que estaban anotados para participar o asistir a los comedores sino que se traslada a toda la matrícula de las escuelas del mismo modo que los barrios las familias que piden asistencia a los comedores supera ampliamente los que estaban inscriptos previamente lo mismo ocurre en los comedores escolares con lo cual por ejemplo nos llegó la información de que empieza esta semana una nueva entrega en la provincia de Buenos Aires de Bolsones sin embargo no es para toda la matrícula entonces tenemos una situación muy difícil porque no va a ser un equipo directivo que decida quién va a comer y quién no va a comer esto debe ser ampliado debe ser reforzado en forma urgente por eso nos parece que hay que reforzar todos los recursos que sean necesarios para su ministerio y en ese sentido hemos planteado que los recursos hay que sacarlos de donde hoy se están derivando por ejemplo del pago de la deuda externa y de otros mecanismos subsidios patronales que creo que deben ser cancelados porque la prioridad hoy está en asistir a la población muchas gracias muchas gracias bueno a ver si se me escucha bien ahí bueno ministro primero agradecerle por la exposición completa integral y profunda como ex miembro del ministerio de desarrollo social agradecerle particularmente la continuidad de todos los programas y la profundización también de la red de protección social que la argentina tiene como base y también justamente en los momentos de crisis donde más hoy se mire y donde más apoyo se ve es en esa red enorme que tenemos en todo el país a lo largo y a lo ancho y preguntarle varias cosas que algunos diputados ya mencionaron si se está previendo un aislamiento específico para adultos mayores de 70 particularmente en barras populares pero ¿qué se está pensando en línea con lo que ayer trabajó el jefe de gobierno Horacio Rodríguez la reta con el presidente Alberto Fernández y así ya que hablamos de adultos mayores también preguntarle específicamente si están contemplando algún tipo de asistencia diferencial a personas con discapacidad que en este contexto también además de lo concreto de lo alimentario está también padeciendo necesidad de asistencia psicológica en muchos casos y por otro lado sé que se trabaja en coordinación si están contemplando dado el aumento de los femicidios y el contexto en muchas mujeres en todos los barrios en realidad si están trabajando en conjunto para abordar esa problemática si están llegando alguna definición se había preguntado por las garrafas que es imprescindible también para la alimentación saludable y probablemente ahora que se acerca el invierno también es una condición sine qua non para la mayoría de nuestros barrios en tercer lugar las organizaciones no alcanzadas que es lo que varios mencionaron si existe algún sistema algún espacio teléfono o algún lugar donde se puedan dirigir llamar comunicarse o inscribirse las organizaciones de todo el país que quizás no están con urbanos de las ciudades más importantes pero que tienen necesidades y que no están quizás contempladas o hoy no están cerca de una de las redes ya organizadas en cuarto lugar le había preguntado también cómo podemos como diputados contribuir a este esfuerzo necesario mancomunado y en ese esfuerzo también que está siendo de universalización digamos de la llegada masiva de la ayuda si cree que es posible que miembros de esta comisión integremos también el comité de emergencia y por último para no ser demasiado larguera estamos todavía muy lejos de la mirada de la reactivación pero sí me interesa saber si están contemplando algunas líneas para la salida y para el avance sobre todo vinculado con el mundo del trabajo y vinculado también con la integración socio-urbana de los barrios populares que también teníamos un gran acuerdo en torno a eso todavía coincisto estamos en medio de la crisis es algo lejano pero sí me interesa saber si tienen una mirada respecto de cómo vamos a hacer para salir adelante después de esta gran emergencia que nos tiene a todos juntos muchas gracias muchas gracias señora diputada quiero agradecerles a todos por el manejo de los tiempos atendiendo que a las 18 tenemos ya la otra reunión con el ministro Ginés así que agradecerle y tiene la palabra entonces nuestro ministro de desarrollo social el licenciado Daniel Arroyo bueno muchas gracias a todos muchas gracias a todas las diputadas y diputadas por los planteos las preguntas que se han hecho les voy he tomado nota de todo espero poder responder con cada uno con la mayor precisión posible la diputada Silvia Lospenato planteó varias cuestiones una clave es el tema de los artículos de limpieza nosotros primero hicimos una compra de alimentos después de artículos de limpieza ahora se están entregando en conjunto primero digamos separados porque era así como se pudo organizar de entrada ahora en la misma entrega se está haciendo de alimentos estamos haciendo la entrega de artículos de limpieza y armando este protocolo que antes decía y en los fondos que transferimos a provincias de municipios claramente están los dos componentes comenzó estando desarticulado pero está articulado claramente lo que es la asistencia alimentaria de los artículos de limpieza sobre la posibilidad de establecer cruces de bases de datos de la población con el registro de villas barrios y asentamientos de barrios populares estamos haciendo un primer cruce tenemos un sistema de información la idea es que los comités locales además lleven y eleven información hacia arriba hacia el ministerio estamos empezando a conformar un sistema de información que es bastante preciso hoy sobre de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba de donde sale asistencia a que lugares va llegando a que persona y al revés lo que detectan los comités locales en ese esquema creo verdaderamente que estamos mejorando sobre el tema de la acreditación de la tarjeta lo han planteado varios efectivamente el caso me adelanto después el caso de Mendoza es uno de los casos que justo el lunes que empezábamos a entregar la tarjeta se empezaba el proceso de entregar la tarjeta justo ahí comenzó el viernes anterior la cuarentena y por eso no fue posible llevarlo adelante nosotros desarrollamos un sistema de código QR para los comercios ya lo tenemos un código con el celular nos parece que en el medio de esta emergencia no ayudaríamos mucho incorporando un nuevo sistema más pero en este esquema de que las personas puedan bajarse un código QR directamente las personas tienen la tarjeta alimentaria y los comercios y poder vender eso ya está desarrollado ya está testeado nos parece que en este contexto esta etapa de aislamiento social vamos a complicar más con una nueva situación pero rápidamente a partir de los próximos días lo vamos a poner en marcha la diputada Paola Belvesian hizo varios planteos uno que a mí nos parece muy primero el agradecimiento a esto del rol que están encarando mucha gente en el Ministerio de Desarrollo Social y la gran red social acá hay un montón de gente que le está poniendo el cuerpo verdaderamente las personas que trabajan en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cada uno de los que trabajan en las provincias de los municipios y esa gran red social de verdad lo mejor que tiene Argentina es un montón de gente que le pone el cuerpo trabaja lo hace de manera voluntaria de manera sostenida y lo hace permanentemente y que acá se ha activado toda esa red en ese contexto el tema de los avances y dificultades que tenemos en la articulación yo creo que se está dando algo que pocas veces se dio en la Argentina ahora una es una gran articulación entre ministerios se ha conformado una interministerial está claro que la prioridad la tiene salud que el comité de expertos de salud han fijado prioridades donde todos nos vamos articulando pero hay una articulación yo diría horizontal entre el conjunto de los ministerios que no ha sido habitual en la Argentina y el otro vertical entre nación provincia y municipios estamos trabajando de manera muy articulada muy articulado en lo que es el área metropolitana con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires donde hay la mayor cantidad de personas y de casos de personas infectadas pero hay un despliegue y una articulación en todas las provincias que realmente para mí es una de las enseñanzas que tenemos que dejar para adelante que nos tiene que dejar esta crisis el diputado Balibuca planteaba el tema de cuidar a los que cuidan nosotros hablamos probablemente de cuidar a los que cuidan y los cuidados que tenemos que extremar con aquellos que están conformando la red social lo tomo tomo el tema del empadronamiento nosotros armamos una guía no armamos un empadronamiento tomo como una cuestión que podemos poner en marcha como una idea que me parece que rápidamente podemos poner en marcha el empadronamiento de muchos de los que están cuidando de esta red social no solo para ayudar a cuidarlos a ellos en extremar sus cuidados y la manera de atención sino de tener un empadronamiento y lo otro que planteó el diputado Balibuca sobre los mil días claramente tenemos que acelerar el proyecto de ley me comprometo a colaborar en acelerar ese proyecto de ley no hay duda que los primeros mil días y la problemática de la malnutrición y en este contexto la malnutrición en los chicos muy chiquititos es el tema central que tenemos que tomar me comprometo claramente para poder hacerlo el diputado es una recomendación es una regla claramente en particular lo que tiene que ver con los alimentos donde hay un problema central lo tomo la secretaria de comercio está trabajando muy activamente en ese punto estamos en contacto permanente yo con el ministro de la producción y con la secretaria de comercio pero sí y entiendo que en estos días se ha hecho con un control mucho más estricto eso es un tema central el costo de los alimentos es el tema central hoy en la Argentina en este contexto el diputado Rubén Manzi planteaba la situación de los pueblos originarios y planteaba además la situación de las comunidades en altura ahí sí claramente nosotros estamos armamos un programa previo armamos un programa para comunidades indígenas para pueblos indígenas propios en el ministerio el instituto el INAI el instituto que tiene que ver con la temática de comunidades indígenas por una parte del ministerio de justicia pero nosotros hicimos un programa antes previo para atender porque claramente hay no solo un problema de pobreza estructural sino de una pobreza estructural mucho más en situaciones mucho más críticas que en los centros urbanos lo hemos puesto en marcha y lo hemos planteado así y sí tomo lo del rol del ejército en el abastecimiento en la ayuda de las comunidades de los pueblos en altura antes me pasé la diputada Claudia Najul había planteado primero la situación de Mendoza nosotros estamos firmando o sea poniendo en marcha firmando esto es de manera remota pero poniendo en marcha este viernes o el lunes o sea mañana o el lunes el fondo rotatorio en la provincia de Mendoza en la provincia de Mendoza efectivamente pasó este tema de las tarjetas que yo estaba diciendo son parte de las 400.000 personas que han quedado en situación y tomo lo que ha planteado la diputada en términos de que el IFE el ingreso familiar de emergencia no haya descuentos pasó con los bonos primero después se resolvió lo tomo como un punto claro y rápido porque este viernes las personas que tienen asignación universal por hijo van a a cobrar este bono de 10.000 pesos también planteó el problema del desabastecimiento el diputado Rubén Manzi y tomo lo mismo que estaba diciendo estamos muy en contacto permanente con la Secretaría de Comercio con el Ministro de Producción sobre este punto el diputado Hernán Berizzo el tema de la metodología y los listados estamos haciendo cruces de datos claramente estamos conformando listados en cada comité local cada comité local cruza toda la información que tenemos sobre lo que decía antes los comedores PNUD las organizaciones que atienden comedores y merenderos más los municipios ahí están conformándose creo yo por primera vez una base vamos a tener finalmente por primera vez una base única de personas que reciben asistencia en la Argentina la diputada Romina del Pla planteó un contexto social complejo y difícil en el que comparto un punto que ha planteado la diputada Romina del Pla y es que el servicio el SAE el servicio alimentario escolar en general en promedio hay uno de cada tres chicos en las escuelas hay escuelas donde hay más cantidad pero en promedio es así hoy en la práctica concentra en bolsones de alimentos está claro que va toda la comunidad educativa es efectivamente como la plantea la diputada Romina del Pla nosotros ahí estamos encarando todo un sistema para poder atender al conjunto finalmente la diputada Camila Crescimbini ha planteado el tema de que participen los miembros de la comisión en el comité de emergencia a mí me parece positivo podríamos encarar un mecanismo para hacerlo nos reunimos mañana a las tres de tarde y el próximo lunes o sea que tal vez por lo que ha planteado la diputada se puede hacer rápidamente y poner en marcha tres comentarios que hicieron algunos diputados y yo lo planteo uno sobre el tema de las personas mayores y los geriátricos yo hice dentro del Ministerio de Desarrollo Social está la CENAV la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia de Niñez Adolescencia y Familia ahí hicimos tres especificaciones sobre esta situación de la pandemia uno es el caso de los padres separados y el tema del traslado de los niños ahí hicimos una especificación sobre cuando uno de los padres tiene que tener un trabajo esencial y tiene que trasladar a su hijo o a su hija hacia el padre o la madre ahí armamos un formulario especial con el DNI puede transitar lo mismo para el caso de enfermedad de los chicos lo mismo para los cuidadores para personas mayores personas que cuidan a personas mayores hay un instructivo y un formulario específico en la página del Ministerio de Desarrollo Social que pueden bajarse quienes lo hacen y lo mismo sobre el tema de los geriátricos el grueso de la atención de las personas mayores se da en el PAM y en otras instituciones pero también en el Ministerio de Desarrollo Social nosotros primero hicimos un protocolo específico para generar el menor movimiento posible y evitar las visitas hacer el menor esquema de visitas de personas mayores y también ahora y les voy a mandar también al Presidente de la Comisión hicimos un protocolo especial para la atención para las personas que trabajan en geriátricos en instituciones donde hay personas mayores lo último que digo entendiendo que ustedes tienen ahora al Ministro de Salud es en el caso de las personas mayores y el aislamiento hemos armado un conjunto de lugares con varios municipios una de las cosas que también ha hecho en el marco de la emergencia el gobierno es proveer de camas de colchones de mecanismos para los lugares de emergencia para las personas mayores uno de los puntos que se ha organizado en este esquema es que vayan a esos lugares las personas mayores que están en distintos barrios eso lo venimos trabajando con todas las organizaciones es realmente una temática compleja muchas personas y muchas familias no quieren ni por eso venimos trabajando pero se han armado los lugares y un protocolo para que las personas mayores que en principio son las más afectadas puedan estar en estos lugares yo me comprometo a mandar la información a Pablo a Pablo Yedlin al presidente de la comisión con los detalles sobre las provincias y las tarjetas alimentarias espero en este pantallazo rápido haber respondido gran parte de las preguntas y coincidir con todos en la gravedad de la situación agradecer a todos la tarea que se está haciendo que es muy importante fuerte de verdad y el compromiso de todos los espacios políticos absolutamente de todos estamos trabajando muy fuertemente con todas las provincias con todos los municipios y de vuelta agradecer a esa gran red social que tiene la Argentina de verdad en un contexto muy complejo que era complejo previo donde se ha parado la actividad económica donde se ha parado la informalidad laboral donde hay más demanda de asistencia alimentaria y de ingresos hay un gran despliegue de un montón de gente trabajando y agradecimiento a todos ellos de verdad muchas gracias ministro muchas gracias por la exposición que ha sido realmente muy clara el compromiso nuestro de esta comisión de acción social y salud de trabajar junto al poder ejecutivo en las normas que hicieran falta en lo que necesites en participar en las reuniones que necesites y tu equipo igual que los equipos de cada una de las provincias en esta temática que nos ocupa nos preocupa nosotros estamos dispuestos y trabajando todos los bloques así que bueno agradecerte una vez más la disposición el tiempo y la claridad de los conceptos y bueno despedirte y decirte que como siempre que estamos a la disposición para lo que quieras y lo que necesites agradecerle a todos los compañeros diputados vamos a tener un cuarto intermedio de aproximadamente 15 minutos para que podamos después reconectarnos ya con la presencia del ministro Ginex muchas gracias Daniel muchas gracias a ustedes muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes